hola que tal les traigo una canción que ya había subido que se llama te regalo de carla morrison y bueno aquí básicamente se ve complicado porque en sí son dos dos personas que tocan el piano esto lo noté en un vídeo en vivo desde esta canción y hay dos personas tocando el piano que por eso se escucha muy muy vacía porque con la cuando están los dos uno está haciendo aquí este lado ok y la otra persona está haciendo aquí por eso se escucha muy armónica pero cuando la toca uno solo se escucha vacía entonces vamos a comenzar con la introducción ya esta canción ya la mejoré ya la estudié más y ahora sí vamos a comenzar con lo siguiente ok vamos a tocar estas tres notas así cuando lo hacemos uno solo pues luego trate de hacer lo más parecido posible pero pues obviamente no se va a ir lleno ok se va a ir vacío que empezamos con tocando re y lo subimos una octava y tocamos así y aquí deben de tener un poco la mano estirada volvemos y nos adornamos y ok caemos otra vez y volvemos a repetir y empezamos con el verso ok en el verso en el verso sería de mi esplendor de mi esplendor ok básicamente vamos a estar tocando re mayor y aquí otra vez la mano estirada vamos a tocar así si y re nosotros lo vamos a mantener aquí ok y después me volvemos a repetir nada 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 Ok, es sencillo, ok Y ahora, entramos al coro Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ellas Ok, tocamos primero Sol Te regalo mis piernas Recuesta tu cabeza en ellas Te regalo mis fuerzas Usarlas cuando ya lo tengas Ok, aquí en esta parte Te regalo mis fuerzas Vamos a tocar Sol Y este Sol lo bajamos Te regalo mis fuerzas Tocamos así Usarlas cuando La mayor de paso Ya no tengas Ok Terminamos en Si menor Mac 7, ok Y otra vez Te regalo La 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 Feliz Ok, aquí Igual Sol La 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 Y pasamos De La pasamos a Re Falta a ti Ok Re mayor Y después Tocamos así Tocamos Si menor Que nada te haga falta Ok, Si menor A ti A ti A ti A ti A ti Así Ok Y después Te voy a amar Hasta morir La Ok, La Mac 7 Te voy a amar Hasta morir Otra vez Hacemos la introducción Y Volvemos a empezar Y ahora tocamos así Ok Tocamos como lo habíamos hecho En la introducción Ok Y otra vez Te regalo Mis piernas Recuesta tu cabeza En ellas Usarás cuando ya no tengas Ok Ok, en esta parte Igual Esto ya lo habíamos visto Si menor Y ahora pasamos a Re mayor Seguidamente Ok Ok Otra vez Te voy a amar Hasta morir Ok Y ahora Ok Básicamente Vamos a tocar Mi menor Paso a Sostenido menor Sol La mayor Y recorremos el bajo así Y regresamos a La Y otra vez Y al final Ok Terminamos en Re mayor Y bueno Espero que les haya gustado Mucho esta canción Y el tutorial Y nos vemos Hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!